No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por inteligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto a ti tú es la eminencia Joder le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Es así, es así, es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Porque esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese estotito es la eminencia Ese estotito es la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pique te remola Yo soy fan de esa popola No es la pique y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Ey, porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Es el chico Es la chica Es el chico Es el chico Es el chico El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pique te me mola Yo soy fan de esa popola No es la pique y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a hacer No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Y dime, qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a hacer El gatito tuyo te perdió Por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piques que te me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a haber No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Y dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a haber Esta noche no le va a haber Porque esta noche no le va a haber Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a haber El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica este me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos bebo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta Repiola Ey Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le va a haber No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Es así 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 El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mar Mami llévame en tu ola Hoy me siento bien puta Repiola Ey Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está odio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así No pares Baby Tú eres mi droga Esta noche No le bajes No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime Que me hiciste Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby Baby La nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está odio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así No pares Baby Tú eres mi droga Esta noche No le bajes Porque la nota Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así No pares Baby Tú eres mi droga Esta noche No le bajes Es go El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Poderle tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Que esta noche no le va Eh No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Y dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Que esta noche no le va Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Que esta noche no le va El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Esa totito es la eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso más bicha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mar Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Ey Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Hey, tú eres mi droga Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por inteligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese es totito en la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te remola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Te voy a dar la permanencia Ese es totito la eminencia Joder le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pique te remola Yo soy fan de esa popola No es la pique y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Ey, porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Eh, 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 eh No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Que rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Ese estotito es la eminencia Ese estotito es la eminencia Joder le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la endo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami llévame en tu ola Hoy me siento bien puta repiola Ay, porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va, eh Eh, 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 eh No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va, eh Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Mi mundo está a día Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va, eh Es así, 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 es así En la noche Feo No se te va, eh No se me haon Feo Ella, es así, es lo que No se me ha conocido Era lo que Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta Repiola Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está Y hoy me siento Perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Va a haber turbulencia Que rico tu mama Te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 no Anda sola No, no, no Le digas hola O vas a hacer otro Pa' la cola Tu pico te me mola Yo soy fan de esa popola Me la pico y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta Repiola Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Hoy me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Tú me miras Y empiezo a sudar Ya está haciendo efecto Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a ir El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pique te me mola Yo soy fan de esa popola Con la pique y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así, no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así, no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a ser Esta noche no le va a ser Esta noche no le va a ser Porque esta noche no le va a ser Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así, no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a ser El gatito tuyo te perdió Por mi inteligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese es totito el de eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola No la pica y la hendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le vas Baby, tú eres mi droga, esta noche no le vas Baby, tú eres mi droga, esta noche no le vas Baby, tú eres mi droga Baby, tú eres mi droga, esta noche no le vas Aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar, siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le vas Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le vas El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia, esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le vas No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le vas Es así, es así, es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Ese es todo título de eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pique te remola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Yeah, 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 yeah No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Esas tú, es así, es así, es así, es así… Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese gatito es la eminencia Pa' darle tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O va a ser otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos bebo el mar, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va, eh No sé si es casualidad Que yo me siento así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajé Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajé El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Poderle tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te va a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pico que te me mola Yo soy fan de esa popola Me la pico y la endo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a haber No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a haber El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama Te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierdes la esencia No, 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 de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va, eh Yeah, 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 yeah Eh, 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 eh No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Y dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va, eh Porque esta noche no le va, eh Porque esta noche no le va, eh Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Porque esta noche no le va, eh Es así, es así, es así, es así, es así, es así, es así Tu y yo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te remola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va, eh Yo soy un hombre, llévame en tu ola Gracias.